¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Qué bueno tenerte por aquí, luego de esta semana que tuve yo ausente del programa. Aunque te he visto muy activa, ahora te veo con un canal de YouTube, me parece maravilloso. Muy bien, excelente, excelente, expandiéndose, me parece muy bien, de verdad, expandiéndose. Y allí en este canal, aprovechando que hablamos de eso, la idea es hacer algo similar a lo que vienes haciendo conmigo, responder preguntas. Cuéntame un poquito de la intención de abrir el canal de YouTube. Sí, de abrir el canal, bueno, más allá de definitivamente crear un canal educativo, porque la verdad es que el Instagram es definitivamente una herramienta fabulosa, pero siento que la información se va quedando como abajo, ¿no? Como que el YouTube es más vivo, ¿ok? Y está como más, y lo puedes hacer como un poco más segmentado por títulos, por lo que sea. Y entonces también hacer como un tema de entrevistas, como un tema de, sencillamente, de educación para, ¿sabes?, anunciarle a las personas varios temas por esa plataforma. Entonces me pareció interesante, me pareció chévere. Muy bien, de hecho, nosotros también salimos en YouTube y efectivamente, esto queda allí. En Instagram siempre se pierde, en cambio, con YouTube queda allí. Queda como un trabajo. Ah, sí, sí. Como que para que la gente vea lo que quieres, tiene que irse al post número 600 y tienes 3.000, ¿no? En cambio, en YouTube es más vivo. Correcto, es correcto. Desde ese punto de vista tienes toda la razón. Es una excelente oportunidad que me parece que estás tomando de abrir ese canal de YouTube. Bueno, mucho éxito, de verdad. Los invito a seguir. Arroba, perdón, síganla en su canal de YouTube de Yesenia Ayacona. Sí, ya el domingo, de hecho, es el launching formal. Ah, ¿qué? Ya se pueden suscribir, pero ya el launching formal con los videos, información que se va a ir publicando, ya empieza a salir este domingo. Bueno, perfecto. Perfecto. Yesenia, en relación con esta medida ejecutiva que tomó el presidente Biden, digamos que esto ya se veía venir, de que un momento u otro iba a tomarse una decisión como esta, suspender prácticamente de... A ver, yo quisiera que tú me explicara. ¿Se puede entender esta medida ejecutiva de la administración Biden como un cierre de frontera? No, eso no es un cierre de frontera. Eso es simplemente una medida de filtro para ellos poder determinar y poder saber como un poco mejor quiénes realmente están teniendo el derecho de entrar porque tienen una necesidad real, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Como todo, Sergio, la mayoría de las veces las oportunidades se abusan, ¿no? Y yo creo que es lo que ha ocurrido aquí, o sea, sin ánimos de molestar a nadie ni nada parecido, pero a veces, por ejemplo, la gente le dice, mira, que allá están dando un préstamo de 10 dólares para que le pongas el techo a tu casa. Entonces, todo el mundo dice que tienen el techo de la casa roto para que le den los 10 dólares. Y hay un punto en que los que realmente tienen el techo roto no le dan los 10 dólares o no le creen que tienen el techo roto. Entonces, es como lo mismo, ¿no? Esto pasó con el tema fronterizo. La gente empezó a decir, no, yo voy, trabajo seis meses, digo que tengo no sé qué, me regreso. O sea, una cantidad de cosas muy deportivas. Voy a la ligera, pero tú estás rompiendo la ley. Tú estás entrando a un país, ¿ok?, que tiene soberanía, además, sin permiso. Y les estás metiendo un cuento, les estás diciendo de que tú estás viniendo porque te están persiguiendo y te van a matar en tu país de origen, sea cual sea. Esto no tiene nada que ver estrictamente con Venezuela. Esto es toda Latinoamérica, pasa por ahí, incluso otros países de otros continentes, ¿no? Entonces, él lo que está haciendo es tomando medidas, haciendo ajustes de velas, ¿ok?, como para decir, bueno, si realmente el oficial tiene razón para creer que Pepito Pérez, ¿ok?, está siendo perseguido, tiene un miedo, su familia está corriendo peligro, lo van a dejar entrar y va a tener su proceso normal de asilo en el país. Si Pepito Pérez dice una cosa que realmente no está dentro de los parámetros de la ley de inmigración, porque eso es otra cosa. Hay personas que dicen que yo tengo miedo porque es que me robaron en X lugar y la delincuencia no me deja. Eso no es una razón de un asilo político, ¿ok? No puedo porque es que la economía en mi país está muy mala y no tengo con qué vivir. Bueno, señor, lamentablemente eso no es razón para un asilo político. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué es lo que está pasando, Sergio? La gente pasa, ¿ok? Las cortes están colapsadas de un exceso de casos que más de la mitad de los casos no sirven. ¿Me entiendes? Y también, mira, al final del día, vamos a pensarlo desde otro punto de vista, le están haciendo un favor al ciudadano. Porque después de que tú estás en un país esperando por una audiencia en corte, la audiencia en corte, el abogado de asilo que te defiende cuesta dinero, si no usas algo voluntario o de alguna organización sin fines de lucro, cuesta dinero. Y después que tú entraste aquí con tus niñitos, o vamos a poner que entraste al país y tuviste tus hijos aquí, ¿ok? Y han pasado tres, cuatro, cinco años. Y el juez te dice, usted tiene una orden de deportación porque usted no tiene parón asilo político. Oye, te toca agarrar el moral y volver a salir y volver a empezar. Ahora, ¿por qué tomar una medida de este tipo, una orden ejecutiva? ¿Esto no se venía haciendo, Yesenia? Lo que pasa es que acuérdate que había por allí un tema bipartidista, de apoyo bipartidista para que esto ocurriera. Pero tengo entendido, tengo entendido de que eso se cayó. O sea, como que eso ya no iba a pasar y el presidente necesita poner una medida fronteriza y la hizo de orden vertical. Bueno, no me hicieron caso, esto no es necesario, orden vertical. Ahora, desde el otro punto de vista, que es la parte que a mí me preocupa, es el entrenamiento y la preparación de los oficiales de inmigración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos dejando la discreción. Los oficiales de inmigración, en todos los casos, tienen una discreción que a mí me parece además exagerada, ¿no? Pero bueno, ¿qué tan entrenados van a estar esos oficiales para determinar de que Sergio tiene miedo o no tiene miedo? De que lo que Sergio me está diciendo es verdad o es mentira. Entonces, tal vez pueden pagar justo por pecadores y pueden regresar a otras personas que sí tenían razones para venir. Esa es la parte que a mí me preocupa, porque créeme, yo practico en el área de inmigración y veo una alta discrecionalidad diaria. Yo creía que ahora yo recibo una cosa de inmigración o un request for evidence o una decisión o lo que sea, donde tú ves una discrecionalidad fuera de rango completamente, ¿no? Entonces, o sea, esa es mi opinión. Creo que lo que tenemos que tomar de allí, las personas que no, que saben, señores, que no tienen un caso de asilo, que saben que eso no califica, es educarnos y entender que tal vez este no es el lugar, tal vez el lugar es otro, pero no se pongan en riesgo. Número uno. Número dos, educarnos y ver si puedo entrar con otras alternativas. Incluso los que creen que tienen un asilo y tienes tiempo, porque también entiendo que hay personas que no tienen tiempo para esperar ni para educarse porque están corriendo peligro. Hay mucha información en la página de inmigración. Hay abogados muy serios que conocen los temas de asilo profundamente, que son expertos en el tema, incluso muchos que tienen la primera consulta gratuita. Verifica con ellos, siéntate, no consultes solamente con uno, consulta con tres o cuatro y saca tu propia conclusión y con eso vas a poder tener algo más estructurado. Así es, así es. Bueno, amigas y amigos, conversamos con la doctora Yesenia Iacona a través de esta subcuenta en Instagram, la pueden seguir, arroba Yesenia Iacona, que me la están preguntando por aquí. Bueno, comienzan algunas preguntas, seguramente van a surgir más de esto que hemos conversado, Yesenia, pero mientras tanto voy a leer algunas de las que ya han comentado por aquí. Realísticamente, ¿cuánto se tardaría en obtener una green card por EB2, tomando en cuenta el boletín de visas? ¿Dos, tres años? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo voy, o sea, si yo hago el análisis desde cuando yo aplico el green card, que no tiene nada que ver a la espera por el boletín de visa, porque yo no puedo aplicar hasta que el boletín de visa no está a mi favor, número uno. Vamos a poner que el boletín de visa está a mi favor, estoy haciendo un ajuste de estatus adentro del país, el tiempo promedio que he visto ha sido seis, siete meses, más o menos. No es el tiempo que he visto, considerando que la persona no tenga ningún problema con las huellas, que haya asistido a todo, que se haya mandado todo completo, es más o menos el tiempo. El boletín de visas de las visas de interés nacional sigue atrasado, sigue estando en febrero, creo que en febrero del 2023. Sin embargo, ayer le hacía yo el análisis a una consulta que yo tuve telefónica, donde la persona me hacía la pregunta del boletín de visa. Y yo le digo, ¿qué tanto te preocupa un año de espera cuando tienes nueve años esperando por un asilo político? O sea, pongamos todo en contexto, señores. Y de hecho, esa persona, su boletín de visa llega a favorecerlo ya en mayo del 2023. Es decir, le faltan tres meses. Con un pequeño brinco, hacia adelante le va a tocar ya la residencia. Entonces él se quedó muy callado y me dice, oye, yo no lo había pensado así. Bueno, es que yo estoy desesperado por el boletín de visa. Le digo, ¿por qué no estás desesperado por el asilo? Porque ya tienes para aplicar a la residencia. Porque tienes tu petición a favor, tienes tu TPS. Incluso ya la persona salió y reentró al país, limpió su estadía. Tú no tienes problema, tú lo que estás esperando es un tema de paciencia. Sé que es difícil. Sé que todos queremos ya estar tranquilos con el green card en la mano. Pero el boletín de visas se va a seguir moviendo a favor. Realmente no lo veo para nada que se vaya a ir hacia atrás. Y adicional a eso, que creo que lo comenté, no sé si fue en un live mío o en uno aquí contigo. Ahora en octubre tiene el año fiscal de inmigración. Es decir, se resetea ese número, por decirlo así. Lo que significa que es posible que tenga otro adelanto más. Incluso le digo para las personas que son profesores o están fuertes en el área de investigación. Hay muchas EB1 aprobadas por ese lado. Aparte de negocios, no necesariamente para la EB1 tiene que ser artista o atleta. O sea, hay otras ramas que califican para la EB1. Si tienes publicaciones, eso puede ser una EB1 y la EB1 no tiene ningún atraso. ¿Por qué? Porque pasan dos cosas con la EB1. No todo el mundo califica, no todo el mundo sabe que puede porque cree que necesita el premio. Y número tres, no todos los abogados la hacen. Entonces, la EB2 se ha puesto tan de moda que todo el mundo está haciendo EB2. Claro, claro. Entonces, se han olvidado de la EB1. De hecho, tú viniste con una EB1. Sí, así es, así es. Te preguntan, ¿cómo una persona puede desestimar su petición de asilo? ¿Pudiera traer problemas, cancelarlo? Bueno, para desestimarla, primero quisiera saber por qué lo estás cambiando. ¿Por qué quieres cambiar? ¿Por qué quieres cambiar? No es que te está preguntando por la otra. ¿Por qué quieres cambiarlo? Sería bueno saberlo, dice la doctora. Correcto. Te vas a estar sin nada, sencillamente porque también ahora se puso de moda desestimar asilos. Ten cuidado con esa decisión. Ahora, si tienes una petición familiar o una otra visa, una certificación laboral o lo que sea, y te estás pasando ya un proceso de residencia, pues bingo, por ahí nos está saludando mi querida Daniela Padrón, a ti y a mí, estimada amiga de hace mil años aquí en Estados Unidos, gran violinista venezolano. Excelente, ese músico, así es, con quien he tenido la oportunidad también de conversar nosotros por acá. Bueno, sigo con otras preguntas. Desestimé el caso de asilo, el juez me dijo que podía seguir renovando mi permiso de trabajo. ¿Esto es cierto? Sí. Yo, ojo, no soy experta en asilos políticos, y menos que menos en cortes, porque yo no hago nada que tiene que ir corto o poco corta, y no me gusta pelear. Entonces, yo no peleo con los jueces, pero con los fiscales, ¿no? Pero tengo entendido que cuando hay cierta figura del asilo político, es como quien dice, lo pones a dormir, que supuestamente puede seguir haciendo las renovaciones del permiso de trabajo. Yo no estoy segura de esa información. Tengo entendido que sí existe la figura y la posibilidad, dependiendo de la acción que tomó el juez, le recomendaría a la persona contactar a su abogado de asilo y hacerle esa pregunta a su abogado de asilo. Sí, consultan por aquí la persona que te comentaba acerca de este tema que tú me haces, la repregunta, y ella te dice, porque en mi caso se aprobó mi TPS y se está planeando una certificación laboral. Y aprovecho para preguntarte que si el TPS afecta el caso de asilo. El TPS no afecta el caso de asilo. Yo el TPS es de las grandes condiciones que nos han tocado a los venezolanos en este país. No les afecta, no tiene nada que ver. Si la persona ya tiene un caso de certificación laboral aprobado, pues puede cerrar el asilo solamente con el TPS. Pero yo soy más conservadora que eso. Y yo, la práctica que tengo con mis clientes, hasta que yo tengo el green card en la mano, el plástico en la mano, yo no cierro nada que me esté dando la, aunque sea la posibilidad remota de llegar a una residencia. Porque, escuchen esto, tú puedes tener una certificación laboral aprobada. Pero acuérdense que la certificación depende del empleador y de tu relación y continuidad de intento de realmente trabajar con ese empleador, etc. Si algo pasa en el medio de ese camino, te la pueden negar. Yo he visto mucha gente con residencias por certificación laboral aprobada. Justamente por eso, a veces la empresa se desbalanceó, se quebró, está pasando por un mal momento. Y he visto muchas aplicaciones de residencia negadas por eso. Y entonces te quedas sin el chivo y sin el pecado. Claro, claro. Comentan, tengo casi seis meses acá y aún no me he presentado en NICE. Pero quiero hacerlo. ¿Qué me recomiendas? Yo no tomo casos fronterizos. Entonces, yo pensaría que lo que te recomiendo antes de que vayas a LICE es que busques la información. Llama a abogados de inmigración, como se los dije el lunes. Abogados de inmigración, que esa sea su especialidad. Y ves cuál es su mejor recomendación, definitivamente. Porque a veces no es solamente presentarte. A veces es saber exactamente qué estás llevando, cómo lo vas a llevar, qué vas a abrir en corte. Es decir, tienes que tener mucho cuidado con ese paso. Si tengo permiso de trabajo, gracias al Parol, cuando hago la solicitud de TPS, ¿debo solicitar el permiso nuevamente o no es necesario? No es necesario. Pero yo definitivamente lo haría, sobre todo porque con el Parol no se sabe qué va a pasar. Y la razón por la que no se sabe qué va a pasar es que no sabemos si en el país viene un cambio de gobierno o no. Y yo he sido muy enfática. La GB1, GB2, GB3, a ningún gobierno, ningún gobierno se va a poner bravo porque vengan profesionales y personas preparadas al país. Eso está más que claro. Y por eso estas visas han sobrevivido todas las guerras habidas y por haber gubernamentales aquí en el país y políticas. Pero los procesos humanitarios, si se ven altamente, puede venir un presidente y borrarlo del mapa, o le puede dar continuidad también. Todo depende de cuáles sean las intenciones y qué es lo que se considere que sea mejor para el país. Entonces, si tú tienes el TPS, que los TPS perdonan mucho tiempo, el Parol Humanitario es una figura relativamente muy nueva. Entonces, yo te diría también tu permiso de trabajo por el TPS, por si acaso se te va a expirar el Parol. No hay ninguna medida todavía del gobierno para la renovación de ese Parol y tienes tu permiso de trabajo por TPS. Tengo ya año y medio esperando una respuesta por una de B2 de Internet Nacional. ¿Qué me recomienda? Tengo año y medio esperando. Esperar. No recomiendo para nada mandarle un correntazo a inmigración y menos que menos con actitud, diciéndole qué pasa que no me responde, porque he visto eso y he visto personas darse el tiro en el pie cuando hacen eso. O sea, créanme que no es lo mejor. Con inmigración hay que tener guantes de seda y guantes de oro, ¿no? De hierro. Entonces, a veces apretar un poquito y a veces soltar y dejarnos un poquito y ahí justamente Sergio tiene un rol importante la experiencia, como siempre lo he dicho. A veces hay personas que se van de bruces y llaman a inmigración y inmigración pone notas en el sistema. Señores no quieren ponerse en la mala con el departamento de inmigración. Dice esta persona, tengo ocho años esperando por entrevista de asilo. ¿Puedo solicitar un cambio de estatus? ¿A qué vas a solicitar un cambio de estatus? ¿A razón de qué? El cambio de estatus se solicita si tienes otra petición que te permite hacer el cambio de estatus. Por ejemplo, tú ajustas estatus cuando vas a residencia y cambias estatus cuando tú vas, por ejemplo, entras con una visa de estudiante y te pasas una visa L1, te pasas de una L1 a una visa de inversión, ¿sí? Tienes que tener una razón para ese cambio. ¿Cuál es la razón? ¿Cómo puedo hacer para corregir el correo electrónico que solicitaron a mi hija? ¿Será que lo puedo corregir? Me imagino que tiene que ver con el parol, me parece. Mira, no lo sé si lo puedes corregir. O sea, yo realmente trataría de comunicarme con el departamento de inmigración o haría, no sé, un reemplazo de formas, no sé. Pero después, ahí es la importancia de cuando vas a hacer tu propio proceso, revisar que las X estén donde van, que el correo electrónico esté donde va, porque el problema es que después lo que tú lanzas allí es difícil luego editarlo. Sí, sí. Vivo en Miami, mi tío vive en California. ¿Puedo dar una certificación laboral o debo irme hasta allá? A ver, este, bueno, que me explique mejor porque no entendí. Yo leí y pensé que era otra cosa. Mira, Amta dice si se puede en la página del sponsor. Gracias, Jan, por tu aporte. O sea, parece que sí se puede corregir lo del correo electrónico. Yo no manejo esa información, entonces no. Bueno, buenísimo. Excelente. Teniendo solicitud de parol abierta desde noviembre del 22, ¿pueden hacerme una petición familiar o debo cancelar el parol? No canceles nada. Haz una petición familiar igualito. Vas a tener tu numerito de caso. Si te sale tu aprobación del parol, puedes entrar, ¿ok? Y una vez que entras y te llega la fecha de prioridad, depende de qué petición familiar es. Hay unas más cercanas en fecha de prioridad, hay unas muy lejanas. Puedes ajustar estatus incluso. Acuérdense de una cosa que tienen que tener claro. La entrada con el parol humanitario no te permite un ajuste de estatus en ciertos casos, no en todos. ¿En cuáles te lo permite? Petición familiar y peticiones humanitarias. Así lo político, etcétera. Puedes hacer un cambio de estatus en el país sin necesidad de salir. Es decir, si tú entraste con el parol humanitario y tienes una visa basada en empleo, EB1, EB2, certificación laboral, EB3, no puedes hacer el cambio de estatus en el país. Es decir, el ajuste no lo puedes hacer aquí. Pero puedes hacer tu proceso consular y no vas a tener problemas porque el proceso lo vas a hacer consular sencillamente ya con una petición aprobada. Ahora, para las personas que tienen el parol humanitario, que muchos seguramente es lo que nos escuchan, este es el perfil. Tienen el parol humanitario y también tienen el TPS. La recomendación es sacar el permiso de viaje con TPS, salir del país y volver a entrar, pero que tu admisión al país sea basada en el TPS, ya no en el parol. Ese sí te va a permitir ajustar aquí adentro. Comenta Sara, tengo un familiar que tuvo TPS, estuvo en Estados Unidos durante ya siete años y hace meses regresó a Venezuela. Su visa sigue vigente, la visa de turismo. ¿Puede esta persona regresar al país, a Estados Unidos? Chapa, que yo me estoy riendo de un comentario que alguien dice que la podemos adoptar, tú y yo. Bueno, aquí en la casa no me cabe, te digo sinceramente, no me cabe en mi casa. Yo no la puedo adoptar, con todo respeto se lo digo. Es exactamente lo que me estabas diciendo, perdón. No, tranquila, tranquila. Yo no he llegado a este comentario, yo me quedé abajo o atrás. Tengo un familiar que tuvo TPS, estuvo siete años viviendo en Estados Unidos y hace unos meses regresó a Venezuela. Su visa sigue vigente, la visa de turismo. ¿Puede regresar a Estados Unidos? La visa sigue vigente pegada en el pasaporte, pero de que la tenga vigente y le permitan entrar al país son dos cosas distintas. Acuérdate que cuando ya tú hiciste aquí un TPS, pasaste siete años, el TPS no tiene siete años que se aprobó. Significa que probablemente hay un espacio de calidad en el mes. Claro. Cuando tú vayas a entrar, estoy casi segura de que lo primero que te van a pedir es el permiso de viaje con TPS. ¿Por qué no saliste con el permiso de viaje de TPS? ¿Te fuiste a Venezuela? Si no tenías asilo político, duraste allá dos meses, un mes y medio, hiciste tus gestiones, viste la familia, lo que sé, y volviste a entrar. ¿Ok? Eso es lo primero que te van a pedir. Y es el alcance de que te regresen desde el aeropuerto es bastante grande. Tengo una amiga aquí que está conectada. Ella tiene un problemita en el sentido de que ella optó por una visa O y quiere optar por una visa EB1. ¿Ese cambio de estatus es complicado, Yesenia? Bueno, de la O no se cambia de estatus a la EB1. Con la O se aplica a la EB1 y una vez que te pruebas EB1, ahí es que haces el cambio de estatus. La O generalmente es el camino más interesante para la EB1 porque a veces hay personas incluso que no tienen todavía el suficiente material para hacer una EB1, pero el tiempo con la O aquí les permite reforzarse y solidificar más su perfil para llegar al nivel de una EB1. Entonces, incluso yo tengo visas O convertidas en EB2, no en EB1, porque tal vez la persona no alcanzó el punto de la EB1, pero sí el de la EB2. Entonces, pero, o sea, sí lo puede hacer, pero no es que se cambia de O a EB1. A la EB1 no cambia, ¿no? A residencia. Basado. Comprendido. Te consultan, me llegó, bueno, aquí hay un comentario que dice que le llegó su residencia permanente por EB2 a los 537 días, dice la persona. Sé que, bueno, pero la resilió, que es de importancia. Sí, a veces pasa algo allí. Acuérdense que todo puede estar bello, perfecto, magnífico, no tienes problemas de estatus, no tienes problemas de todo, pero cuando uno se toma las huellas, ¿ok? El FBI tiene que regresar la inmigración, los resultados de esas huellas. Y si hay un Pepito Pérez que se parece a ti, o lo están buscando en algún sitio, o hay casos abiertos, o lo que sea, eso puede demorar considerablemente la residencia. Pero cuando yo hablé de 6, 7 meses, 5 meses, son tiempos promedios, ¿ok? Puede ser antes o puede ser después, porque es incontrolable que inmigración tenga toda la información exactamente en el mismo tiempo y apruebe. Eso sí es incontrolable. Alguien, creo que hablabas de esto, si aún no se vence el permiso por parol, ¿debería aplicar el permiso por TPS? Debería aplicar el permiso por TPS. Eso es lo que dice la doctora. Bueno, tres preguntas más y vamos cerrando. Hace años firmé una deportación voluntaria y no me fui, ya que entró el TPS, apliqué y me lo otorgaron. Pero ahora que mi hijo me pidió, ¿me sale la deportación voluntaria? Esto se ha complicado, no sé qué hacer. ¡Wow! Claro, ahí te, eso es lo que se llama inmigración, no compleja, sino muy compleja. ¡Wow! Ok, ahí te recomiendo definitivamente buscarte a un abogado que sea experto en deportaciones voluntarias, en cómo limpiar y cómo explicarle, hacerle un brief completamente al departamento de inmigración, explicándole lo que es un TPS, y por qué ese TPS te dio, entre comillas, ese derecho. Pero es delicado, porque tú ya firmaste ante un juez de inmigración, diciéndole, no me deporte, no me vaya a buscar, que yo me voy a ir en tantos días. Entonces, sí creo que definitivamente tienes que optarte a un abogado experto en el tema. Interesante este comentario que hace alguien por aquí. ¿Qué pasa si Maduro sale este año? ¿Los asilos ya no serán relevantes? Interesante. Bueno, eso es muy relativo, porque el hecho de que un presidente se vaya, no significa que el país cambie de un día para otro, ¿no? O sea, siempre van a haber personas que siguen al presidente actual de Venezuela, hay gente que no lo siguen. Y eso también puede despertar una cantidad de cosas interesantes, de protestas, presiones, etcétera. O sea, nadie sabe. Y en estos momentos es un momento de mucha incertidumbre, pero básicamente ese es generalmente el alegato como más razonable, vamos a llamarlo así, que se pueda hacer en ese caso. Sin embargo, definitivamente, si por ejemplo el Maduro sale de la presidencia y dentro de cuatro o cinco años a ti te llaman a tu asilo, bueno, ya es suficiente tiempo como para que hayan cambiado las condiciones del país. Es decir, ahí tienes que empezar a calentar motores, a ver qué es lo que voy a hacer yo para lograr ese asilo, o qué es lo que voy a hacer yo para salirme de ese asilo y llegarme a la residencia, si la persona está interesada en permanecer en el país. Bueno, y concluyo con esta, bueno, es que hay muchas, muchas preguntas, no sé cómo hacer para seleccionar una, así que voy a hacerlo al azar, voy a agarrar la última que entra aquí. Tengo asilo pending, TPS aprobado de su estudio de residencia por matrimonio. ¿Puedo cerrar el caso de asilo? Hasta que no tengas tu residencia en la mano, no cierres nada. Tú tienes asilo de matrimonio, pero qué pasa si mañana te pones brava con tu pareja, y las cosas se ponen un poquito a vinagradas, y se va de la casa y no va contigo a la entrevista. Oye, pero qué fatalista, ¿no? Sergio, créeme que yo lo he visto con hijos y todo. Sí, entiendo, sí, ocurre, ha ocurrido, por supuesto. Más darle pájaro en mano, está volando. Es verdad, ha ocurrido, así que uno tiene que prestar en todo, tienes toda la razón. Exactamente. Si uno nunca sabe, así que aguanta todo, como dice la doctora Iacona. Gracias, Yesenia, como siempre, ¿sí? Cuídate. Rico. Pero déjame recordar, arroba Yesenia Acona, 786-366-2672. Gracias. Chao, gracias. Gracias.